¡Suscríbete al canal! ¿Está bien o no? Sí, hay que controlar. Primero a los chicos hay que ponerles un límite. El límite es un acto de amor, así que me parece que el no es importante en la etapa del desarrollo y crecimiento de los chicos. Así que considero que sí es importante y es necesario controlar a los chicos. Bien. Y hablando de control, Romina, ¿cómo se puede controlar el celular? ¿Cómo podemos estar pendiente de lo que hacen nuestros chicos? Bien. Bueno, Susi, bajo mi mirada el control me parece espectacular. Hay chicos, muy chicos, que manipulan los teléfonos desde los dos años en adelante. El celular puede ser una herramienta o la tablet, una herramienta que puede surgir como una... y puede surgir integral para el colegio, para también comunicarse entre los padres, ayudar con el estudio. Lamentablemente hoy las comunicaciones han mutado. El face to face, como decías vos, se ha perdido. No del todo, pero la comunicación virtual también ha favorecido otros aspectos. Hoy en día también la gente se anima a decir más cosas. Quizás quizás que le costaba mucho de frente. Entonces prohibir mucho, incluso los juegos, es excluir a nuestros hijos también de algo que los mantiene en su vida social, a su manera. Sí. Si bien hay que tener mucho cuidado y determinar la cantidad de horas disponibles que uno puede estar frente a una pantalla porque hay daños físicos que pueden causar, hay unas aplicaciones que son gratuitas y que los padres pueden descargarlos desde su celular que pueden ayudarnos en nuestra tarea. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Las voy a ir anotando, te digo, con mis hijos. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Más que nada por el tema de la ausencia que tienen en las casas. Si queda con una niñera, si queda con la abuela, es genial. Estas aplicaciones, hay tres que son las más conocidas. Una se llama Kid Place, otra se llama Cucla y otra se llama Screen Time. Las tres trabajan más o menos lo mismo, cambian un poco las interfaces, se enfocan en limitar el tiempo de uso. Y restringir las aplicaciones que se pueden utilizar y los sitios web que los chicos pueden ingresar. Así nos evitamos que hagan compras telefónicas, puedan hacer contenido inapropiado, pueden entrar a juegos que nosotros no queremos que entren y a su vez, por ejemplo, ponerle un límite de media hora que pueden estar jugando y se acabó. A su vez, estas aplicaciones tienen reportes que mandan e-mails a nuestra casilla y nos dice un reporte de qué páginas han visitado y cuánto tiempo nuestros hijos han estado. ¿Eso diario es ese reporte? Diario y por usuario, porque yo puedo tener varios hijos de diferentes edades que usan diferentes dispositivos, entonces no a todos les voy a bloquear el mismo contenido. Entonces son geniales y además son gratuitas. ¿Y esto cómo hace uno para poder bajar estas aplicaciones? Desde el Google Play, si tienen Android, el sistema operativo Android que es el más conocido aquí, desde el Google Play bajan los nombres Cucla, Screen Time y Kid Plays. Bien. ¿Esto sirve únicamente para celulares o también se puede aplicar en las tablets, en las computadoras de escritorio? Se puede aplicar en las tablets. En las computadoras de escritorio ya es otro tipo de control a través de proxies, que se llaman proxies, que es para limitar los sitios web que pueden utilizar. Bien. ¿Y el tema de los celulares? También. También. Aplica celulares y tablets. Bien. Perfecto. Bueno, ahí está clarísimo. Totalmente. Totalmente. Es equilibrar entre el control y la prohibición. Sí. Bien. Porque, claro, como decís, no pueden estar exentos de esto tampoco porque a su manera se comunican así. No, pero también tener en cuenta que estos dispositivos son unas herramientas útiles, como decía ella, que te sirven para estar comunicados, qué sé yo, con amistades o familiares por fuera, herramientas para el trabajo, para la escuela y los chicos. Nada más que los chicos hacen mal uso de las tecnologías. Exactamente. Mal uso y abuso. Es así. Sí. Muchísimas gracias por estar en el programa. Seguramente vamos a seguir hablando de esto en otras oportunidades. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a vos, Susana. Vamos a presentar ahora esto que está espectacular para las nenas, no solamente para las nenas, para los nenes corajudos también, que tiene que ver con acrobacia en tela. Estuvimos conversando con la profe Lara Rojas. Divino todo lo que hacen las chicas y les presentamos a los alumnos también. Gracias. Claro, bueno, muchas gracias por recibirnos aquí, a Marce y con todas las chicas y un caballero también que está, ¿no? En esto que es acrobacia en tela. ¿Está bien dicho así? Sí, acrobacia en tela. Gracias por venir. No, por favor, gracias por estar, por dejarnos estar aquí. Dale, dale. Y a ver cómo las chicas están trabajando, ¿no? ¿En qué consiste eso? En tela. Bueno, es un conjunto de todo. Es un deporte bastante completo porque es artístico, trabajamos el cuerpo, la mente, la creatividad, este, trabajamos velocidades también en la tela. Es bastante completo. Y además trabajamos todo el cuerpo. ¿A partir de qué edad pueden venir los chicos? Porque veía que veía piojitos así, bien pequeñitos. Desde los cinco en adelante. Bien. Y de repente, llegan. Primero, ¿qué tipo de ropa tienen que usar las chicas o los chicos, no? Bueno, este, calzas. Sí. O generalmente calza, gemelita con manga, trabajamos descalzos. Como en la tela quema, siempre es conveniente que usen catsuit o enterizo para que no se esté levantando la gemera, se caiga cuando esté en cabeza hacia abajo. Estos son los catsuit que usan así. Ah, son los catsuit, claro. Que son enterizos para que no se quemen el cuerpo. Bien. Perfecto. Están todas cubiertas. Llegan. Y la primera vez que llegan acá, ¿cómo arrancan? ¿Qué es lo primero que se enseña? Bueno, lo primero que se enseña es el nudito. ¿El nudito? Sí, que es un nudo en la tela, es una especie de hamaca, que primero empezamos a hacer figuras dentro de ese nudito. Bien. Una vez que han hecho figuras dentro de ese nudito, recién comenzamos a subir. Bien. Y esto, porque tenés que tener mucha destreza, ¿no? Para todo esto. Sí. ¿Tienen una preparación física aparte? Sí, ¿no? También hacemos un calentamiento, hacemos una preparación física con las chicas. Después de terminar la clase también elongamos, estiramos. Bien. Y tiene que ver mucho, bueno, aquí es todo el cuerpo, ¿no? Tienes que tener alguna elasticidad en especial. ¿Qué es lo que hacen para que las chicas puedan después trepar las telas que uno siempre viste ese hermoso? Pero me parece que por ahí puede ser un poquito complicado, o no es tan complicado. No, o sea, no es necesario que haya, que se abran de piernas mucho, no. Es tranqui. Lo vamos sacando de la elongación, se van sacando de a poco. Inclusive hay unas chicas ya de por sí de genética tienen su, ya son muy laxas, pero de a poquito vamos trabajando eso. Las mismas telas te van estirando muchísimo, alargando y de a poco trabajamos la elongación. Y el tema de las alturas, por ahí si tienes un poquito de vértigo, de más, de vértigo y de más, ¿cómo hacen para? Y bueno, por ejemplo, ha pasado chicas que tienen vértigo y es empezar de a poco. El vértigo también es miedo, es miedo a lo desconocido. Entonces uno aprendiendo el armado, sabiendo dónde traba, cuál es la seguridad, cuál es la vuelta de la panza que te hace girar, cuántas veces. Entonces aprendiendo eso bien, las chicas por ahí se aflojan y pierden ese miedo. Pero he tenido varias alumnas así con vértigo que, bueno, de a poco lo han ido superando. Bien, ¿y cuáles son esas técnicas así más específicas, digamos, para que las chicas tengan en cuenta y, bueno, puedan tener esa destreza en las telas, no? Y bueno, para una destreza en las telas es invertir con brazos inspirados, que siempre les digo a las chicas, puntas de pie, postura, siempre estar derechas, extender bien las piernas, que se vean muy lindas las figuras. O cuando hacen caídas, se tienen que poner muy duras contra el abdomen para que no caigan como una bolsa de papas y no caigan como rojitas. Se ponen muy duras y recién hacen la caída. Bien, ¿y a partir cuánto tiempo tiene que pasar, digamos, para que puedan adquirir estas habilidades, no? Y bueno, cada trabajo es personal y único, cada cuerpo es único, cada proceso es distinto, entonces cada uno tiene su tiempo. A medida que van avanzando, yo lo que voy haciendo es agrupando las chicas de acuerdo a sus habilidades, sus capacidades, lo que avancen y de ahí empiezo a enseñar en grupo. Hay que animarse, hay que animarse, espectacular esto es lo que es Acrobacia en Telas, gracias a la profe y a todas las pequeñas que estaban ahí mostrando sus destrezas. Tenemos los ganadores, ¿quiénes son los ganadores de este primer sorteo? Sí, recuerden que si ustedes son clientes de TIC y están al día, duplican el monto. Los ganadores, Agustín Molina, que su DNI finaliza en 206, María José Gómez en 806 y Marcela Salas con el número de documento que finaliza en 300. Reiteramos, Agustín Molina, 206, María José Gómez, 806, Marcela Salas con el 300. Si ustedes, entonces, reiteramos, son clientes al día, en vez de ganarse mil pesos, se ganan dos mil. Así que se ponen en contacto aquí también, por supuesto, con la producción de Para Toda Mujer, para que puedan justamente ponerse de acuerdo con eso, para ver cómo van a retirar este dinero en efectivo. Así que, bueno, felicitaciones y obviamente que durante la próxima semana vamos a estar con sorteos también. Llegamos a los minutos finales, es increíble, pasó volando, pasó volando. Un beso muy grande para Ismael y Fernando, que nos estaban viendo hace un ratito. Y para todos los alumnos del Colegio Cristo Rey de la Ciudad de la Banda, que están prendidos ahí en Canal 14 de TIC. Fundamentalmente para las señas Ema, Adriana y los alumnos de quinto grado del Colegio Cristo Rey. Un beso muy grande para todos los pequeños, para Joaquín y Cata, que son mis hijos que siempre me dicen que tengo que saludarlos. Y bueno, un placer compartir con todos ustedes y nos vamos a estar reencontrando, como siempre, la próxima semana, aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC. Que tengan un hermoso fin de semana. ¡Suscríbete al canal!